Yo soy Patrona Noches, en el plan cazador San Miguel Alcárgel, el día de hoy se logró la recuperación de una motocicleta, la cual momentos antes había sido hurtada por dos sujetos. Gracias a la pronta información del ciudadano, fue recuperada esta motocicleta y entregada a su dueño. Es un honor ser policía.